Ahora tienen las mujeres Que es un moño como un indio Aunque lo cambien o mal Con una cinta lo amarran Y eso empieza a coletear Y los muchachos les dicen Cuando laven por la calle Eso es rabo de animal Rabo es mula Ay coro, 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 coro Rabo es mula Pero mira rabo, rabo, rabo de mula Rabo es mula Para bailar, para gozar, para rumbear Dice Rabo es mula Rabo es mula Pero de mula, de mula, de mula, de mula, de mula Dice Rabo es mula La roncon, con, 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 con Rumero bueno Música Rabo es mula Rabo es mula Ay guaguanco, 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 guaguanco Y viva el futuro de las manos Pero mira, mira que roncon sabroso, mi negrona Rabo es mula Para bailar con arru, rabo, rabo al mula Rabo es mula Rabo es mula Pero goza, 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 mi negrona Rabo es mula A roncon, con, 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 con Rumero bueno Música